93.000 es la población de la ciudad de Cáceres. Casi 93.000 son los asientos del Estadio de Wembley. 93.000 hectáreas arrasadas debido al incendio en California. 93.000 muertes debido a la contaminación atmosférica. Y uno de los productos que más contaminan son los motores de combustión. 94.000. Para reducir tantos gases contaminantes se recomienda coger la bicicleta, patinete o ir andando. 95.000 y si cambiamos nuestra huella y si vamos en bici y si vamos en transporte limpio y si dejamos una huella de verdad. 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000